¡Hola! Yo soy Turi. Estoy segura que en tu casa tenés un cartón en desuso, alguna que otra ramita y algo de hilos y sal. Entonces, ¿me ayudás a armar un almanaque de huerta? Te va a servir de ayuda a memoria para saber cuándo va a florecer tu planta favorita. Vamos a necesitar un almanaque con los 12 meses del año, una caja de cartón, cañas o ramitas secas, un rollito de alambre, cola de pegar, pincel, tijera, semillas y muchas ganas de divertirte. Primer paso. Debemos medir nuestro almanaque para poder acondicionar todos los elementos que vamos a precisar. Una vez que estemos seguros del tamaño necesario, cortaremos el cartón que va a ser la base de todos nuestros materiales. En él, presentaremos el marco, las semillas y más tarde el calendario. Debe ser fuerte. Para ello, puedes reforzarlo con una doble capa de cartón de la misma medida, pegadas con cola entre sí. Para confeccionar el marco, tenés que pedirle a tu papá, mamá o hermano mayor que te ayude a dejar las puntas de las cañas a 45 grados para poder encastrarlas. Con las cañas en su medida justa, uní las puntas entre sí con alambre para que las esquinas de los marcos queden bien sujetas. Cuando las cañas estén bien firmes, vas a poder atarlas con el hilo sisal de una manera rígida a la plancha de cartón. Con una base bien consolidada y el marco colocado, solo te resta decorar. Nosotros elegimos semillas de maíz, girasol, mijo y avena. Para pegar las semillas, también usamos la cola de pegar ayudándonos con un pincel. Acá es donde tenés que dejar volar tu imaginación y hacer las figuras que más te gusten. Con las semillas ya secas, solo falta el último paso. Colocar el almanaque en el centro y dejarlo secar. Ahora sí, con el almanaque listo, pegá las semillas de las plantas que querés ver florecer en la época del año que le corresponde a cada una. Si no tenés cañas a mano, podés usar ramas secas para realizar el marco de tu almanaque. Te felicito, trabajo terminado. Nos vemos en la próxima para seguir cuidando la naturaleza.